¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares, bienvenidos a Telemundo 23. Los departamentos de policía y bomberos respondieron a un incendio de estructura comercial en la pizzería California Gourmet Pizza, que está ubicada en el bloque 500 de Walnut Avenue en Greenfield. Las autoridades reportan que cuando llegaron, toda la estructura estaba envuelta en llamas. Un bombero sufrió heridas leves mientras combatía el fuego. A este hecho también respondió el departamento de bomberos de Salinas para brindar el apoyo. Telemundo 23 conversó con la administradora y una trabajadora de este lugar, que era muy visitado por los miembros de la comunidad de Greenfield. Este lugar es como mi casa, porque aquí trabajé 26 años, tengo trabajado aquí 26 años. Todos mis hijos, desde que estaban en la high school, trabajaron conmigo. Es triste, es triste y duele, duele porque es mi casa. Te puedo decir que es mi casa, porque a mi casa no más voy a dormir. Y aquí me la paso siempre, todos los fines de semana. Siempre nos ayudaban con el horario de la escuela para que sí podamos ir a la escuela. Esta mañana estuve aquí temprano con mis compañeros de trabajo y todos estábamos platicando de qué duro va a ser tratar de encontrar otro trabajo que trabajen con nuestro horario de la escuela también. La causa del incendio aún se está investigando en la única pizzería local en Greenfield. Un bombero se recupera de sus heridas luego de combatir un incendio en una casa en Marine Drive, en Hollister, donde además una persona fue rescatada por un vecino. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Hollister, pudieron apagar las llamas en la cocina y en la cochera. Los bomberos consiguieron apagar el fuego en 20 minutos. Creen que el incendio comenzó en la cochera y comentan que la casa sufrió graves daños por el humo y el agua. El jefe de bomberos de Hollister dice que la persona que estaba dentro del hogar fue rescatada por un vecino. Era una persona mayor, pero un vecino se convirtió en el héroe de esta historia. El vecino llegó y rescató a la persona de la casa, así que estamos agradecidos de que el vecino haya sido un héroe al rescatar a esta persona. Ellos sabían lo que tenían que hacer y lo sacaron de allí. Las causas del incendio siguen aún bajo investigación. Y nos quedamos en Hollister porque un adulto y dos adolescentes fueron detenidos en esa ciudad por posesión de un arma de fuego y alcohol. El Departamento de Policía de Hollister dice que inicialmente respondieron a un informe de robo en una tienda Safeway. Los oficiales aseguran que...